El cargador o eliminador de tu celular se encarga de reducir el voltaje de 120 voltios o 220 voltios del tomacorriente a tan solo 5 voltios o ya sea 9 voltios. Y esto es posible gracias a que tiene un pequeño transformador en su interior. Además, el cargador de tu celular convierte la corriente alterna en corriente directa o continua, que es la corriente que necesita la batería de tu celular. Y esto lo hace con un pequeño componente llamado rectificador. Y algunos en vez de utilizar el componente, utilizan 4 diodos rectificadores y uno o varios capacitores. Pero al final de cuentas, los dos vienen siendo rectificadores. Sin embargo, todo esto ya viene integrado en un pequeño componente. Cabe aclarar que el cargador tiene más funciones, pero las dos más relevantes es de que reduce el voltaje y convierte la corriente alterna en corriente directa. Cabe aclararlo en corriente. Cabe aclarar que el cargador tiene más interna en corriente directa. Gracias.